¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía, cómo está esto de barro, tío! ¡Otro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, hombre! ¡Ojo a la cubierta trasera! Me ha hecho que parece un guisleipo, ¿oíste? ¡Madre mía la cantidad de barro! ¡Imposible subir por aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía el bosquecito, eh! ¡Ostras tú! ¡Tela, eh! ¡Joder! ¡Y revienta, eh! ¡Y revienta porque... ...partes en las que no puedes subir porque es que aparte de la pendiente, es que... ...con este barro así tan resbaladizo, tienes que portear, luego subir y bajar... ...como una movida, tío. Y... ¡Ah! ¡Y casca y revienta, eh! Una cosa, chavales, desde ya, desde este momento, en nuestra tienda online de FindYourEvress.es Hemos incorporado, somos tienda oficial de 226, ¿vale? Podéis encontrar todo el catálogo de productos de 226 en nuestra tienda online de FindYourEvress.es.es Hoy me traigo barritas, geles y demás. Vamos a ir incorporando un montón de cosas nuevas en nuestra tienda online porque en este 2020... ...hay que petarlo, me cago en la mano. Hay que liarla, pero gorda, gorda, gorda. Vamos para allá. Y aquí viene un colega. Este día me vio con la barrita de 226 y dijo... ...habrá un cachimpa mío. Menudo barrizar, chaval. Vamos para entender qué es el aire. Ahora vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tenemos que tener muchas ideas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues Ojo, eh, que decía yo Decía yo 1700 positivos Que me van a salir en esa ruta que acabáis de ver 2000 ciego Más de 2100 Metos de desnivel positivo Tela, y luego Tanto barro como que se me hizo Un poquitín bolita, ¿vale? Andalucía, Bike Race Pasará a ser, si Dios quiere Si todo va bien Si no hay ningún problema, si logramos acabar ¿Vale? Pasará a ser La carrera Por etapas más Dura Que haya hecho hasta el momento Y como digo, pues es que ya van Unas cuantas carrerinas ¿Vale? Y al final, tío Esto es Lo que siempre digo, tío Es el momento O sea, es el aquí Es el ahora Y no es el mañana, tío Es decir Al final es Venga Nos decidimos Tomamos decisión Y a fuego para adelante, tío Estoy Me cago en la mar, tío Es que Toda la gente que, por ejemplo, eh Por ejemplo, mirad Toda la gente que viene a ver Mi autocaravana Mi furgo camper ¿Vale? Con la que viajamos Vamos a todas las carreras Y demás Que visteis aquí la camperización Toda la gente que viene a ver Mi furgo Siempre me dice lo mismo, tío Siempre me dice Buah, yo cuando me jubile No sé qué Voy a tener una tal ¿Cómo que cuando te jubiles, tío? Es el momento Es ahora, tío Y es disfrutar El right now Right here Me cago en día Y eso es exactamente Lo que queremos hacer O lo que llevamos haciendo Durante todos estos años Yo cuando vivía en Alemania Y trabajaba para la multinacional Que trabajaba Cada día Era un suplicio, tío Porque tenía la sensación Tenía la sensación interna, tío De que Cada día en mi vida Era un día perdido En la vida que llevamos ahora En lo que estamos haciendo ahora Cada día De mi vida De nuestra vida Es la puta hostia, tío Es la hostia Y eso es lo que cuenta, tío Y eso es lo que cuenta Y nunca sabes Lo que puede pasar mañana, tío Y es el momento, tío Y es el momento De lanzarse Y de lanzarse aventuras Y de lanzarse a hacer historias, tío Y nunca sabes Nunca sabes Si te vas a subir En un helicóptero Con tu hija Para ver un partido De baloncesto De tu hija Y que pueda ser Lo último que hagas Es que es una movida, tío Es una movida Y es el ahora, tío Y es no esperar Es ya Ya E intenso Y con ilusión Con emoción Y viviéndola a fuego Eso es, tío Y no hay más No sé por qué vino todo esto Pero es que ahora mismo Estoy muy Muy Pero muy Bueno Nos vemos, ¿vale? Andalucía Bike Race Para ahí nos vamos Y Si nos vamos a encontrar Por ahí con gente o tal Ponedlo por aquí Por comentarios, ¿vale? A ver quién nos encontramos Y demás Carreras por etapas A mí personalmente Me encantan Porque ya no es solamente Correr Competir O lo que quieras hacer Sino que es convivencia Es conocer a gente Y al final vamos a estar Seis días Que el círculo de ciclistas Que voy a tener Durante la carrera Va a ser siempre los mismos Porque al final La propia carrera Hace que te juntes Con gente de tu propio nivel Y vamos a estar Seis días De risas De cachondeo De mountain bike Puro Y de mucho disfrute Me cago en la mar Nos vemos en el próximo vídeo Tres el timing a saco Un abrazo Andalucía Bike Race A pincho Adiós amigos Chao Às Un abrazo Gracias por ver el video